Bienvenidos a un nuevo video, en este vamos a comenzar la preparación de nuestra interfaz en Windows para poder programar en Laravel y en VueJS. Entonces lo que voy a hacer en este video va a ser instalar dos programas que me van a ayudar a esto. El primero es XAMPP, porque yo necesito de un servidor web en Windows. Entonces este programa ya viene, lo instalo y ya va a traer PHP, Apache y la base de datos en MySQL. Entonces con esto yo ya voy a tener un servidor web instalado en Windows 10. Y después hay que hacer la instalación de Composer. Composer es simplemente un sistema de gestión de paquetes de PHP que nos va a ayudar a toda la instalación de Laravel. Y bueno, de otros proyectos que hay que se pueden instalar mediante la línea de comandos con Composer. Entonces vamos a iniciar con este video. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a este sitio web getcomposer.org en donde nos va a aparecer esta página de inicio. Una vez que estemos aquí, pues vamos a tener aquí el botón de Download. Es Windows 10, entonces yo lo único que voy a descargar es este composer setup.exe. Por aquí yo ya lo tenía, le dan guardar y se descarga. Y aparte también vamos a instalar XAMPP, que es el servidor web. Yo busqué XAMPP en un buscador, Google, aquí está XAMPP. Y voy a entrar a su página que es apache-friance.org Y pues tengo esto. Esto me va a instalar Apache, MariaDB, PHP y bueno, Perl. Este paquete pues básicamente hace lo que hicimos en videos anteriores, que fue montar nuestro servidor en Ubuntu. Sin embargo, esto es para montar el servidor en Windows. Aquí está, descargar XAMPP para Windows. Tu descarga debería empezar automáticamente. Haz clic aquí, a ver. Descargar la última versión. Bueno, aquí está ya, respondió. Entonces, creo que igual ya lo había descargado. Bueno, le doy guardar y comienza la descarga de XAMPP. Bueno, pues ya terminó la descarga. Voy a abrir la carpeta. Aquí tengo XAMPP. Y tengo Composer. Entonces, lo que voy a hacer es primero instalar XAMPP. Doy doble clic. Le voy a decir que sí. Y va a comenzar la instalación de esto. Ok. Le doy siguiente. Va a instalar estas cosas. Y pues va a llevar a cabo la instalación de este programa. Vamos a esperar a que termine la instalación. Muy bien, pues ya terminó la instalación. Y aquí le voy a poner finalizar. Y bueno, esta ventana es XAMPP. Simplemente cuando nosotros queramos iniciar XAMPP, pues vamos a darle en Start. En este caso, a Apache y a MySQL. Bueno, antes de iniciar todo esto, voy a abrir un símbolo del sistema. Y si yo aquí le doy Composer, me va a decir que Composer no se reconoce como un comando en el sistema. Entonces, lo que tengo que hacer es instalar Composer, porque también lo voy a necesitar. Entonces, descargamos Composer, que está aquí, en la misma carpeta. Voy a dar clic, le voy a dar a instalar para todos los usuarios. Aquí le voy a dar a siguiente. Me dice que dónde lo voy a querer instalar la línea de comandos de PHP. Bueno, en XAMPP, siguiente. Aquí no quiero nada. Y le voy a dar en instalar. Muy bien, siguiente y finalizar. Ya acabo de instalar Composer. Si yo regreso aquí a mi consola y le doy Composer. Bueno, esto es porque si yo abro otra consola y tecleo Composer, pues ahora vemos que ya está aquí instalado Composer en su versión 2.1.14. Con esto, pues yo ya puedo comenzar a instalar nuevos proyectos desde cero del Arable o clonar proyectos que ya tenga. Pues hasta aquí este video. Ya instalamos XAMPP, instalamos Composer. XAMPP, SAC Pues hasta aquí este video. ¡Gracias!